¡Firense, prepárate! ¡David Producciones presenta! Este viernes primero de noviembre ¡Feriado! A dos grandes cómicos de gala ¡En un mano a mano! ¡Y loco! ¡Miguelito Chato Barraza! ¡A comer! A mí me dicen Messi también ¿Por qué Messi? Me sigue el trago Pero yo no lo quiero ¡Versus! ¡Pabrabo yo! ¡Yo que soy mula! ¡Pablo Melcochita Villanueva! ¡No vayan! ¿A qué payaso le has quitado esas tabas? Bueno, al payaso que te pintó la boca ¡Que nos harán reír a calcajadas! En tu local preferido El Caramba Ex Bailanda Vía Michelucci 1 Zona Porta Prato Hora de inicio Desde el mediodía En la animación y presentación Oscar Hidalgo De Antezara El Grupo del Momento Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Los Poetas de la Cumbia Con su mejor repertorio Invitados especiales Él se puede amar a dos ¿Quién sabe? Los Icos de Firenze Lina González DJ DJ Pico Con su música variada Habrán platos típicos y baile general Reserva tu mesa Al 32 95 88 46 29 ¡No faltes! risadín ¡Gracias!